Pudo hacer una expulsión, el árbitro por suerte interpretó que eso no debió ocurrir y con el 2 a 1 los últimos 10 minutos del partido fueron pues un ataque del Bois por ahí metieron ataques del Bois, por ahí fue un cabezazo que pasó ligeramente alto y en la última jugaba una contra en la cual pues Dorregaray ansioso, necesitado de hacer el gol falla el gol clamorosamente, antes lo había hecho Carcaterra cuando si él hubiera estado menos ansioso hubiera permitido que la Rapola la reciba Valera que estaba mejor ubicado pero bueno, lo importante es triunfar, el triunfo es el triunfo en este campeonato no podemos dar ventaja, hasta un empate puede ser el equivalente a una derrota por la manera como está yendo Cristal, por cómo está creciendo Cienciano Brent Förmưởng VLIÉ 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 VLIÉ